¡Ay! ¡Sos de las mismas! ¡Ay! ¡Es de nosotras! ¡Ay! ¡No carga micrófono! ¿Nos tomamos una selfie? ¿Con besitos? No, no. Tampoco. ¿Con besitos? ¿Aquí en la frente? Nena. Bien, hombre. Una foto me acepta tomar. Abrazadito, pues. Abrazadito, sí. Pero... Ahí de besos sin él. ¡Ves! 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 Yo lo vi primero. ¿Solo yo? Les hago huevos para tomarme la foto, pero... El verlo sí. ¿Solo en la mejilla? ¿Solo en la mejilla? Paso, paso, paso. No, no, no. Ponlo, ponlo así. ¡Solo uno al llegue, sí! ¡Ay! ¡Tan malo que sos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me llevas a la moto! ¡Ay! ¡Abrájalo de aquel lado! ¡No, palabra! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Tomémonos la foto, pues, así montada! ¡Ay! ¡Pérate aquí! ¡Para que salgas en medio! ¿Solo uno al llegue? ¡Ay, qué guay! ¡Así me gustan a mí delgaditos! ¡Ay! ¡Ay, perra! ¡Ay! ¡Qué atrevida eres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós, que te vaya bien! Te damos un saludito a la cámara de la mira con cariño. Ahí está la cámara. ¡Órale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿No se acuerda de nosotros? ¡No se acuerda! ¿No se acuerda de nosotros? La otra vez nos echamos unas cervecitas. ¡Ay, no! ¡Edo dijo más! Ahora nos trajeron para acá porque están abriendo un nuevo chupadero. ¿Sí? ¿Dónde quieres? Sí. Pero qué alegre de verte de nuevo. ¡Ay! ¡Sí! Pedro, qué gusto. A besos, a besos. Es más, mira, tomémonos una selfie para que nos quede de recuerdo. ¡Ahí está! ¡Ayucha! ¡Bien, hombre! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Abrázalo, nena! ¡Después, después andas chillando que no lo vistes! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Un besito! ¡Ay! ¡Ahora las dos puntas a la parte! ¡Ahí está! ¡Una, dos y tres! ¡Abrázalo, mami! ¡No llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrázalo! ¡Ahí está! ¡En la boca, nena! ¡La boca! ¡Ah! ¡Uy, sí! ¡Ahora está bien fuerte! ¡Está bien galán! ¡Ah! ¡Regálenme un besito para que la mira son... ¡Ya está! ¿Verdad que les gustó esta bonita broma? ¿Si les gustó esta broma? ¡Comenten, comparten y suscríbanse en todas nuestras redes sociales! ¡Eso! ¡T Aven מדines! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡U. ¡A 리� wieder! ¡Eso! ¡Está bien